Recuerdo, bueno, por ahí para los grandes amigos, no sé de dónde viene, Montuvio, Montuvio, sí, Montuvio. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Sí, bueno, ahí estamos presenciando lo que es la tarea, me parece que es el sambo, ¿no? El sambo, sí, el sambo, el sambo, sí, el sambo nino. Bueno, acá tenemos acá un grande amigo, un grande amigo que está acá presenciando lo que es la tradición, la cultura de nuestro barrio. Luego vendrá la mucha, 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 si hay mucha, si hay mucha, mucha libre, sí. Sí, ya, vamos a ver, vean, sí, yo quiero ver mucha libre, ya. No, 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 no. Sí, bueno, eso es decretado por acá por el presidente del barrio, mucha libre. Bueno, ahí vamos a ver lo que es la carretilla, sí, la carretilla. Sí, alguien, eso. Luego vendrá lo que es la cebolla, nos dice por acá. Sí, bueno, al señor del tambor, sí. Sí. A ver, señor capitán, déle al señor del tambor que refresque. Eso, la garganta. No, 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 no. No, 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 no llevando sus recuerdos si acá es estas tradiciones acá en este barrio si quieres llevar los demás varios pero esta tradición esta cultura de acá es de este barrio por favor única en santanchico ah bueno por acá juanito de la cruz dice un pequeño recordatorio no más él ha tenido unos seis añitos le conocía al oficial al tambonero martín saquenga y ahora cuántos años tiene hermano 40 años 40 años pero todavía está acá echándole bumbo sí 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 eso es cariño de la gente de quito también que está recordando yo quiero ver a ver al turista esos aplausos para mis martínez a ver esos aplausos a ver a los turistas eso yo le pague yo le pague bueno el ranito de la cruz también encabezando lo que es de los martínez bueno muchas gracias muchas gracias por acá los recordatorios a todos ustedes para martín saquenga yo también me recuerdo cuando era pequeño si verdad es ahora estamos haciendo un pequeño recordatorio ahora que ya estamos ya avanzando avanzando de edad pero todavía sigue el hombre si hay más así es bueno si yo quiero pedir ese aplauso para martín saquenga a ver el duro de la música del tambor eso ya mi grande mis grandes amigos mis turistas que nos vienen a visitar acá con que vamos miguelito cebolla ya quien quiere comprar cebolla a ver a hacer la manito los que quieren comprar cebolla bueno por ahí quieren comprar cebolla a ver si alguien no ha ido a la tacunga a la feria acá hay cebollas así que por ahí miguelito va a hacer lo que va a cosechar cebollas vean si colorada o blanca cebolla blanca me parece si cebolla blanca tres coronas tres coronas si bueno acá está listo ya lo que es los grandes amigos del grupo la alborada está listo ya lo que vendrá también una musiquita para los para el señor capitán si bueno a ver dónde está el martín que es de los ponis de los ponis ponis pone masilla pone bloques que más pone todo pone no es cierto si y el chaguito va no hay no hay chago bueno muchas gracias el cariño grande de los martines si por favor miguelito miguel 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 a ver si parece que está al revés si la cebolla si a nuestro patrono por favor eso a ver coordinamos bien coordinamos bien por favor para los turistas si por favor a ver para eso es el cabresto compañeros para eso es el cabresto si eso a ver a ver dónde está el taitamono a ver no hay taitamono bueno por ahí está uno dos no hay ya se ha ido ya si hola se acordaron desde de cuánto años podemos hablar palito más de unos 15 años no si eso si era verdadero hasta yo tenía miedo de salir de la casa cuando les vi al taitamono si si ha de ser si ha de ser bueno estamos haciendo un pequeño recordatorio acá con los grandes amigos si fernadita de la cruz está por ahí brindando copita a los a los turistas eso vean que es lo que son si si está remojada la cebolla eso ha estado duro ha sembrado en la cangawa si ha sembrado en la canga eso cuidado cuidado la cebolla que remoje un poco que remoje un poco a ver yo quiero ver a los turistas que quieren comprar cebolla a ver quien quiere comprar cebolla alguien que no se ha ido a la feria a ver hazle la manita hazle la manita cebolla blanca ahí está cebolla blanca que quiere comprar el gobernador la primera que va a hacer la compra ya el gobernador va a hacer la primera compra de cebolla de cuánto de un dólar si de un dólar ya bueno nosotros estamos presenciando lo que es la cultura la tradición de nuestro valle esta es la fiesta de acá de Santán Chico si bueno bueno el señor gobernador de acá del valle va a comprar cebolla a ver Miguelito por favor tirate ya si si vamos ahí avanzamos avanzamos el gobernador a ver que se acerque a llevar su guango de cebolla y luego le sigue el comisario y por ende ahí está el presidente a ver cómo va a cargar el guango de cebolla eso vea bueno para Martín por ahí para Bocantito también que está haciendo también música acá lo que es el swing del tambor ahí está el señor gobernador del valle que va a llevar el guango de la cebolla a ver eso sacará la cebolla luego ya llega la esposa con el canasto para llevar el guango de cebolla Miguelito a ver si es que la próxima semana se emprenderá la feria para seguir anunciando si se emprende la feria si ya bueno así que cordialmente invitados a mi gente linda la próxima semana se emprenderá la feria libre acá en santán chico así que al frente de la iglesia estará una feria bueno ya tenemos ahí la carpa modelo para las personitas que quieran hacer feria acá en nuestro barrio así que cordialmente invitados a todos ustedes bueno yo le puedo venir ahorita bueno estamos esperando a la esposa del gobernador con el canasto para que lleve la cebolla hermanito de la cruz a ver si tú vienes acá hermano un ratito y así si regalamos unos par de minutitos 2 2 i i i i i i i estamos en espera para brindas la cebolla 3 por 1 y va a ser el primer adquisitor el señor gobernador comisario y el presidente del barrio así que en ese orden vamos a estar acá llevando ahí está la cebolla gordito a ver hasta esta mona vez vamos a clasificar el gordo y el flaco bueno bueno miguelito a ver si nos dejara unos segunditos acá ya tenemos acá a fernandita de la cruz bueno que nos va a comentar algo algo tradición algo cultura de acá de nuestro barrio bueno distinguido público presente muy buenas tardes de todo corazón hacemos la máxima cordial bienvenida a todos los vecinos aledaños de nuestro precioso barrio tanto santán grande pulahuango zaragocín palopo y lingua de todos los barrios aledaños de todo corazón acá este prestigioso barrio santán chico lo recibe de todo corazón brazos abiertos a ustedes para que lo visualicen esta hermosa fiesta que nosotros tenemos en honor a nuestro patrono san lorencito mártir de todo corazón aquí tenemos esta hermosura de comparsas de nuestros de nuestros bonitos de todo corazón quiero expresarle en nuestra fiesta es en quichua capaz que nuestros mayores nuestras personas si sabrán más o menos nuestro nuestro aquí chua hablante porque eso es nuestra lengua nuestra lengua materna nuestra lengua de todo corazón que nosotros tenemos que hablarnos en esta temporada en esta época en hoy en día por esta hermosa fiesta que llevamos año tras año voy a dar cordial bienvenida unas dos palabritas en quichua de todo corazón si me fallo sabrán disculpar distinguida distinguidos familiares y presentes aquí el primer fondo de cebolla de alza por el gobernador el segundo segundo ¡Wakikonata, Huakikonata, 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 Hato, Hato, Njankaipa, Njankaipa, Njarinakanchi, Túkui Kunawang, Túkui Chunguang, Túkui Vesino Kunawang, Túkui, Família Huakunata, Hay gente que está aquí, aquí estamos en la ciudad, la cultura, la tradición, la hermosa costumbre. De todo corazón yo voy a tener... Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. 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 Quiero a Martínez. Una vuertecita que me acolite. Yo no le pague. Muchas gracias. Bueno, y ya estamos preparando acá para hacer...